¡Con el cheque! No, no deja que se va a botar el perro. Ya lo corrieron la señora. Ya lo mandaron a trabajar donde estaba. Pues es muy cabrón. Ah, Vicente. Eh, eh, eh. ¿Aquí? 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 ¿Qué dice? ¿Aquí conmigo que meto? Yo decía. ¿Qué risa me daba con su perra madre? Caporandes. Oye, eh. Ya no está con la señora. ¿Eh? Ya no está con la señora. Sin nombre nomás. Ay, muchachos. Es una ficha esa. Y esta panochuda. Oye, no le aguanto. A Vicente. Mantenir el vato mierda ese. Varedor de verga. Está en el trabajo otra vez. Sí. ¿Dónde trabajan, Vicente? ¿En qué parte? Eh. Pues, ¿sabes? No te dijo. No, pero donde tú fuiste que ahorraste el cheque tú. Ahí en la cementera, creo. ¿En la cementera? ¿Eh? ¿En la cementera dijo? Sí, yo creo que sí. No, yo no. Esa vez lo... Esa vez lo... Esa vez lo... Me... 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 Me mintió porque fui pendejo. Yo no... ¿Hola? ¿Hola? ¿Días todavía? Sí, ya. Eh... Sí. Uno es pendejo de plano. ¿Entonces acuerdan a Vicente de aquí? ¿Por qué yo se la llevaba? ¿Tú conoces a Vicente, el borrachito? Sí. La viejita lo mantenía. La viejita lo mantenía. ¿Cuál ni se murió la viejita? ¿Ya se murió? Sí. ¿La de los dólares? ¿Cuándo? Ah, no. La de los dólares no, pero... Pero estaba con una ceguina. La que tenía él, sí. La que tenía él, sí. Pero la que cambiaba unos dólares aquí... 5595, chequele, por favor. Eh... Eh... Eso... Yo lo conozco. Es pariente de la Marciana. Ah. Donde yo llego. Sí, viene para acá. A ver si está la fleba. ¿Esto está o vino? ¿Quién? El Vicente vino para acá. El Vicente vino para acá. ¿Está bien? ¿Está bien? Eh... Mira, pudo. Mira, sacámela para que se... ¡Gracias! ¡Ten! 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 Es que este es amigo de la Marciana del Carrizal 2. O su... Su tía. ¿Su tía o primo? Es... Es pariente de ella. Entonces... Eh... Él es tonto. Tiene mucho trabajando en la cementería y no procura el dinero que le corresponde. Y eso se va a mover la Marciana porque él no sabe. Le da lo que sea, mamá. Sí. Así es. Siempre llega aquí con un bote, mamá. No. Ah, no. Siempre. Allá con la Marciana se compra... ¿Ese cuerazo no te la culeas tú? Sí. ¿No? ¿Dónde? Le digo a él que si no te culeas tu cuerazo... No, ella es... No. No. No, por qué no me llega a 13. Ah, cabrón. Ay, está revés. Esta es la verga. A la vez. ¿Cómo le metiste revés? Ahora las mujeres pagan para el hombre. No, ¿por qué con de que está pagando a uno? Mira, hay pocos hombres y los otros hombres son costos. A ver. Es cierto, no hay munda solita. Y si no hay costos, son mayates. No hay munda solita. No hay munda solita. No hay munda solita. Las viejas también se dejan que les metan la verga por el culo ahora. Ellas no quieren ir. Ellas no quieren ir. Ellas no quieren ir. Ellas no quieren ir. Es que ocupan para destapar el caño, pues. Jajajaja. ¿Para que sin flaca va el higo? No quieren creer. Dice, dice que es bueno porque destapa el caño. Dice. Dice la parrita esa. Date cuenta. La neta. No son mentiras, pero dicen. Oye, qué culeros no es la verga, no? Mande. Qué culeros. Sí, verdad. ¿Y cuánto quiere que no le diga el precio? Ahorita son hombres muy faldilludos y mis toteros. Te meten la verga y otro día sabe todo mundo. Todos los amigos de él. Es cierto. Son muy faldilludos. Hay muchas habladores. No, pero digo, hay pocos hombres, otros mayates y los otros tuyos. Y ya te meten la verga. Eh, eh. Si te meten la verga una persona. Se hace el importante para que tú lo busques a ver si vuelve a culiar también. Si lo quiere. Son muy culeros. Sí. Sí. Mira. Venga, su ron. Y te das una quemada buena con aquel vato y te da un culiadón. Ay, qué rico. Y luego después tú quieres buscarlo. Ay, qué rico. Ay, cállate la boca. Tú estás de mediodía para abajo. Ya valen verga ustedes. Tienen unas chichonas que parecen chichis de cuernos de vaca. No, no, mira. Parecen, parecen. Mire, usted ponga eso un pinche brasier. Eso de varios spongy también va a estar bien chichonas. No, a la verga. No, que se ponga de almohada. La que es bonita no necesita eso. Mira. ¿Eh? Sácame la pato, eh. No, mi hija no. ¿Qué? Mira. Estás muy gorda. No. Te mata la gordura, puta. La mujer debe ser esbelta. La mujer debe ser esbelta. Tener bonito. ¿Para qué? Si queremos lo que todas tienen. Oiga. Pero tiene que agarren, va. No puro hueso. Ah, bueno. Mírate tú. Mírate tú. Ándale, pues, vámonos, vámonos a la verga. Como hiciera el mes, más hijo a la chingada. Ay, cállate la boca, vieja verga. Tengo videos y todo. Una, una vieja, una vieja panzona. Pierde mucho su silvestre. No seas pendeja la verga. No, no. Está panzona. Mírame bien. Estoy bien panzona. Tienes muy feo cuerpo, vieja verga. No, ya quisiera. Sale pues. ¿Qué? ¿Qué quisiera? Yo creo que no. Está más buena la Gilbertona que yo la verga. ¿Eh? Está más buena la Gilbertona que yo. No sé yo. No sé yo. No, no sé yo. No creyendo, pero qué. No, no sé yo. Tiene lo suyo. No, no sé yo. No, no sé yo. Ah, se va a casar. Ya mire, ya mire, ya mire que se va a casar. A la pinche Gilbertona, yo ya ni yo. A mí no me quieren por gorda. Y quiero que sepas que tiene dinero, pero es una vasca el puto. Sí. ¿Cómo? ¿Por qué? Chiquillo es prietillo. Tanto que sé que le gusta a los grandes y flacos. Sí, sí, sí. Y ya me fuiste a caer con pinche nada. Con la tachuela. No, yo no he caído. Estás culiada tú. No, no he caído. ¿Qué culiada? Te lo paso para que te cases con él. Ay. Te lo paso fuera de WhatsApp. Se dice los grandotes como decía la Gilbertona y se quedó con un taportín. No. No. Oye, pero lo que tiene de chapito lo tiene de... Ah, no, no sé yo. Se le tiene la gusta gorda. Todavía no, no, no le he medido con el termómetro. Ande, vamos a la verga, tenemos que... Oye. Sí. Te lo hicieron de la gran señora la verga, hombre. No, mano. Cuando cumplió 85 años, sí. Es la reina de los J. No, 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 no. ¿Qué tal? No le pueden tumbar de la altura. Y vienen a verla todavía de la verga. No, mano, diga. Sí, de todo el mundo. ¿Qué tal? Pues tiene la Gilbertona, a mí también me vienen a ver a la verga. Pero de paso. No, hombre, esta por una pinche sonrisa, ¿te la cobra a la verga? Ah. No, eh. Este cobra está por verlo. ¿Vale? Dicen ellos, eh. Sí. No, sí. O sea, mira. Hay que saber descalabrar al hombre. Pero hay putillas que dicen, ay, yo me meto a esto porque sufro mucho. El marido que tenía me pegaba mucho. No, no, no. No se ponen a descalabrar al hombre. Toda la mujer que le cuenta los sufrimientos es un pendejo. Vale verga para culiar. Ah, huevo que sí. Ah, huevo que sí. De modo que ponte verga. Hay muchos hombres que demuestran una cosa y es otra. También. La verdad. Hay muchos hombres. Son faldillos y metiches también. Está en carro prestado y a la hora, a la hora. ¿Pero por qué le echan a él? Porque está callado. Vicky vieja cara de verga. Ay, demuestra una cosa. ¿Por qué le dices así Gilbertona? No, pero aquí no le voy a verga. ¿Por qué? Ay, ¿por qué? Porque está bonita, dice. Para verga porque está bonita, dice. Está bien bonita. Ahora. A ver. ¿Tú crees que el hombre lo estrena a la mujer primero? La que estrena primero es la Manuela y la Carlota porque se hace la puñeta cuando están. Eso es lógico. Por eso. Con revistona la verga ahí está. Por eso te digo que nadie estrena a la otra. Oye. Ah, pues te digo. Y las mujeres se meten el dedo en la panocha también. Ay, qué rico. Ay. No, no por eso. ¿Y tú qué haces Gilbertona? No, yo no hago nada. ¿Se le calienta el estrofo? Yo soy gente C. Ay, ¿qué? ¿y como nada? No, ahí tiene él. Ay, ñaño. Tengo dos consoladores que me mandaron de Estados Unidos. ¿Cómo está de grande? Dile, dile cómo están de grande. Dice el fotógrafo. Nomás le mueves así y te sientas a comer verga. Le dice. Ayote, ayote. No, no a la verga no. No le cabe, dice. Nunca me ha gustado esa. A mí nunca me ha gustado los libros. Dice que hace. Tum, 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 tum. ¿Cómo haces? A mí hace mucho que no me gustan los libros. No me gustan. Pura despedrada. Dice. Dice. Dice que le te embalaste los cachetes. Vale, chico. ¿Tú crees que con esa rima no? Dice que cuando mete, se hincha los cachetes y luego cuando sale se... Sale, pues. No, que me mande un pinche saludo a la vieja. A que te mete la verga. A la cintia de la cuares, ¿no? Ah, bueno. Sale. Un saludo de parte de la famosa Gilbertona que tiene un conejón echado. A la cintia de la cuares que aquí se lleva a parar esperando los dólares. Y que es el que cambia los dólares que le meta todo a la verga. Nomás que se deje caer con dólares. Porque rosquete a la verga. Y a la verga, cintia. Ayayay. Ayayay, sácame la patocel. Bueno, ple, porque tengo un feliz día y que nos bendiga. Andale, pues, vámonos. Gracias. A ver cuándo pasamos por ahí. De rosón. Sí, a ver cuándo nos traes esa que no quieres. Después le vamos a poner la silla. Sí, no me acaban de levantar a la chingada. Al rato va a andar como el dólar para arriba y para abajo. Adiós. Al rato lo va a poner así. Al rato va a andar como el dólar para arriba y para abajo. ¿Cómo va a estar? ¡Sále, güey, güey! ¡Sále, güey! ¡Sále, güey! ¡Sále! ¡Sále! Ahorita vamos a llegar para allá. ¡Sále, güey! ¡Sále! No sé, pero estamos en público. ¡Ah! 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 ¡Bueno! ¡Todo bien! ¡No está bien! Se corta. Ya, está la...